Uh, no, no, yeah Yo no me quería enamorar No era mi intención llegarte a amar Solo era una simple relación Solo era una salida Ahora quiero entregarte mi vida Yo no me quería enamorar Y ahora no te dejo de pensar Yo que no creía en el amor Y ya ves que nos pasó Que no puedo vivir sin un beso tuyo Si no te tengo aquí Lo que cuesta lo destruyo Y ahora ya que pasó Ya llegó el amor Hay que dejarlo que pase Tenemos que darte un chance Y ahora ya que pasó Ya que sucedió Cuando me tocó a la puerta Yo ya la tenía abierta Entonces entraste tú Con todo tu amor Ahora ya que pasó No dejemos que muera Por favor Que no puedo vivir sin un beso tuyo Si no te tengo aquí No te cuesta lo destruyo No te cuesta lo destruyo Y ahora ya que pasó Ya llegó el amor Ya llegó el amor Hay que dejarlo que pase Tenemos que darle un chance Ya 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 Ahora que pasó Ya llegó el amor Cuando me tocó a la puerta Yo ya la tenía abierta Entonces entraste tú Con todo tu amor Con todo tu amor Ahora ya que pasó No dejemos que muera Por favor Yo no me quería enamorar Y llegó el amor Solo era una salida Ahora lo que quiero es entregarte mi vida Yo no me quería enamorar Y llegó el amor Y llegó el amor Y estoy feliz Y lo que me preocupa Es que pase igual que a mí ¡Dímelo! Yo no sé lo que pasó Yo no estoy enamorado Yo no sé cómo llegó el amor Pero vamos a darnos chance Por favor Yo no sé lo que pasó Pero yo estoy Yo estoy Enamorado, enamorado Así yo estoy A donde quiera que voy Te llevo aquí en mi mente Yo no sé lo que pasó Pero yo estoy De ti mi amor Enamorado, enamorado Es que te amo negrita Es que tú eres bendita Te doy mi corazón Ya me enamoré Ya me enamoré Ya me enamoré Ya me enamoré Cierto que mi corazón Es para usted Ya me enamoré 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 Gracias por ver el video